Muy buenos días a todos, mi nombre es Adrián para BullFinanzas.com Blog dedicado a la capacitación de traders a través del sistema precio y volumen Sistema que se puede aplicar a prácticamente cualquier activo con un volumen considerable Pero por supuesto que cada activo tiene su característica especial A propósito de los cursos, quiero comentarles que durante todo diciembre Hay una promoción en lo que es el aula práctica con un 20% de descuento Aquel que se suscriba durante todo el mes tiene el descuento del 20% Así que quien lo quiera aprovechar es una buena oportunidad Y se ahorra unos pesitos para el regalo de navidad de algún familiar Y puede quedar bien Cualquier consulta sobre los cursos pueden venir acá a nuestros cursos Y acá tienen toda la información del curso, tanto teórico como práctico O los dos juntos, se puede abonar con transferencia bancaria Tarjetas de crédito, absolutamente todos los medios de pagos Bien, hoy es miércoles 2 de diciembre Vamos a ver un poquito lo que fue la sesión americana, la sesión europea No la vemos porque la vemos directamente en el aula práctica La analizamos exclusivamente con los alumnos del aula práctica Sesión americana que tuvo, la verdad que reinó prácticamente lateral en la sesión americana Sin embargo, unos minutos antes, unas horas antes de la apertura El DAX dio una oportunidad muy pero muy clara Yo lamentablemente no estaba todavía en la computadora para hacer trading Pero afortunadamente varios de los alumnos siguiendo el sistema con mucha disciplina Lograron detectar esta situación Y lograron sacarlo unos cuantos dólares al mercado Así que muy contento por ellos Como pueden ver, a partir de las 8 y media aproximadamente Comienza una tendencia bajista muy pero muy clara Pero lo que faltaba en esta tendencia acá Era volumen, era presión de la oferta Oferta que apareció una vez que el precio rompe la zona de 11.250 Que era una zona de soporte muy fuerte de largo plazo Donde la demanda, cada vez que el precio tocaba esta zona acá de 11.250, 2.60 Tiraba el precio hacia arriba Pero hasta que llegó a las 9 de la mañana aproximadamente Testea dos veces y lo rompe con algo de intención Y un poco de volumen, el volumen acá sale en este martillo Que había que tener un poco de cuidado Pero sin embargo, automáticamente unos minutos después El precio rompe Esto es un gráfico de un minuto Un minuto el DAX El precio rompe con intención y volumen El precio retrocede Acá había que estar muy pero muy fino para entrar De todas formas se podía haber sacado alguna operación ahí Pero la más clara de todas Para mí fue esta acá Y cuando es clara, como decimos siempre en el aula Cuando es clara la vemos todos Con lo cual Es muy probable de que tenga una gran cantidad de chances De que la operación salga positiva Entre donde entre Y así fue Una vez que el precio Vamos a ahorrar un poquito de esto Una vez que el precio rompe con intención y volumen En esta zona de soporte Retrocede sin presión de la demanda Acá metí un poquito de demanda Pero bueno, es el precio que lo frenan De última se lo tiene como objetivo esta zona Entraron cortos algunos de los alumnos En la zona de máximos En la zona de resistencia que es lo ideal Muy bien por ellos Algunos operaron un gráfico de 15 segundos Y otros de un minuto Y sacaron unos cuantos pip acá Para sumar un poco a la cuenta Y arrancar muy bien diciembre Después el precio Rompe nuevamente con un poco de volumen Acá la intención no estaba tan clara Mucho rechazo Pero se pudo ver De todas formas como el precio retrocedió Retrocede a la zona anterior Y vuelve a caer para Para dar algunos puntos más Hasta la zona de 11.190 Que también es una zona de soporte Que la vimos en el aula práctica De la sesión europea Después el precio Se da vuelta Deja de presionar un poco acá la oferta Presiona la demanda Hay algo de intención y volumen Pero se queda sin nafta La demanda acá arriba Fíjense como el volumen Queda promediando los 250 contratos No es gran cosa Rompe sin volumen Sin intención en esta zona Y el precio lógicamente después de eso Vuelve a caer Después posteriormente Vuelve a salir algo de volumen En esta zona acá Pero fíjense como Esto acá termina siendo un lateral Esto acá termina siendo un lateral Un claro lateral Donde el precio De la vez que llegaba A esta zona acá Lo tiraba de nuevo hacia abajo Que es la zona Recuerden Que recién dijimos La zona de 11.250 Era una zona importante De soporte Una vez que llegaba acá Rebotaba Hasta que lo rompe Y recuerden Que una vez que el soporte Es quebrado Pasa a ser resistencia Lo hizo llegando a esta zona Lo hizo llegando a esta zona Esta zona Y otra vez el precio Hacia abajo Realmente acá es donde La disciplina Es muy importante Y es lo que trato De transmitir todo el tiempo En el aula Acá el control emocional Es lo más importante Que tenemos que tener Esa es mi perra Que está ladrando Es lo más importante Que tenemos que tener Y no desesperarnos Si se pasa una operación Y no entramos ¿Qué pasó? Yo no pude entrar En esta operación Porque no estaba en el mercado Y no me desesperé En entrar en cualquier otra operación Porque fíjense Después esto acá Fue un lateral ¿Sí? No tuvimos realmente Nada claro Con lo cual Se termina la sesión Apagamos pantalla Y a otra cosa mariposa Esperamos al Mañana jueves A ver qué es lo que pasa Y si tenemos alguna oportunidad Para entrar Esta semana solamente Pude operar el lunes Ayer martes No tuve ninguna oportunidad Para entrar Y hoy Bueno Hoy estaba hasta acá Que era prácticamente el libro Pero lamentablemente No estaba en el mercado Hay que estar en el momento justo Y si no A esperar la próxima oportunidad No pasa nada Bien Esto fue todo por hoy Recuerden Que me pueden seguir en Twitter Como arroba bullfinanzas En Facebook también Como bullfinanzas El contacto Bullfinanzas Arroba gmail.com Y si no Pueden venir acá A la parte de contacto Completar Lo que le pido por favor Es que pongan bien En su email Para poder contestarles Por los cursos Ya saben En la parte de nuestros cursos Tienen toda la información Traten de aprovechar La promoción Del 20% de descuento Que No sé cuándo Lo vamos a volver a tener Esto fue todo Nos vemos mañana Adiós No sé cuándo No sé cuándo No sé cuándo No sé cuándo No sé cuándo